Llegó la mujer del futuro. La evidencia no cambia lo que piensas. Así funciona el cerebro. Y puede ser que la evidencia esté frente a tus ojos, puede ser que el otro lo vea, ve lo que tú eres, pero la evidencia no va a cambiar lo que tú piensas. Si ese es tu caso, entonces vamos a trabajar hoy en este reto de 45 días y hoy es el día número 32. Estamos hablando de que estamos reprogramando maldiciones generacionales en el amor. Hemos hablado de que en el cerebro, digamos, esas maldiciones de maltrato, de abuso, de trastornos compulsivos, obsesivos, que es lo que se daña ese cerebro por el maltrato que el niño tuvo antes de nacer, en el embarazo y después en su infancia, obtuvo un maltrato emocional, un maltrato físico y sus neuronas, sus redes neuronales, se distorsionaron y en ese momento esa persona tiene lo que es un trastorno obsesivo, compulsivo y tiene una personalidad ya está enfermo, tiene una enfermedad y a nivel de neurología, esa enfermedad es en el cerebro, sus neuronas están dañadas, tiene apatía cerebral, tiene un problema cerebral, está enfermo. Ayer hablábamos de tú piensas que no sirves para nada, que la vida no tiene sentido, por lo tanto, estás enferma. Eso ya está científicamente comprobado y de hecho, a nivel estadístico, la depresión está en uno de las tasas más altas y es la mayor enfermedad que puede, a ver, que va cada día aumentando más y ya está comprobado científicamente que es una enfermedad. Entonces, estamos hablando de trastornos mentales, eso es lo que estamos hablando, trastornos mentales como la depresión, como la rabia, como la angustia, la ansiedad, todo eso son trastornos mentales. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar. Hoy vamos a mirar que la evidencia, la evidencia no cambia lo que piensas. Eso es lo que vamos a mirar hoy, pero estoy mirando para otro lado porque estoy tratando de mirar en dónde hice yo el video. ¿Por qué no está? Estos son los momentitos donde necesito una secretaria que me ayude a copiar, a promocionar este taller. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Listo. Estoy compartiendo, estoy compartiendo el taller, así que si me puedes ayudar a compartir. Recuerda que las personas que quieren un diagnóstico conmigo me pueden ayudar a compartir el enlace, recomendame tres personas, seguime en las redes sociales y tienen conmigo derecho a un diagnóstico de cuáles son las raíces de sus problemas y el horario que tengo disponible para eso es termina el taller, inmediatamente me llamas. Esta es la única hora que tengo disponible porque el resto ya está agendado y dejé solamente este espacio para la persona que me quiere llamar, inmediatamente termina el taller. Bueno, entonces vamos a retomar este tema. Hola Marta Liliana, qué gusto eso. Marta, necesito que me llames inmediatamente, termine para que organicemos lo del Mastermind que vamos a hacer de los siete pasos para dominar la pereza, pero eso lo voy a hablar al final. Vamos a retomar, vamos a retomar. Dijimos, ok, tengo una maldición. Esa maldición es que tengo, hay varias maldiciones y tenemos varias, varias cosas. Es un trastorno del cerebro. Ya el cerebro está trastornado. Ya las neuronas están malas. A nivel biológico ya nuestra cabecita está mal. Estamos enfermos. Entonces dijimos, sí, es dura la realidad. El cerebro gasta mucha energía mental cuando está aprendiendo algo nuevo. Nosotras estamos aprendiendo a reprogramar el ADN cuántico. Estamos aprendiendo a gestionar bien y a conocernos y a manejar nuestras emociones. Entonces, como estamos aprendiendo algo nuevo, el cerebro sabe que va a gastar mucha energía y eso no le gusta al cerebro. Eso es importante que lo sepas en este momento. Entonces, por naturaleza, el cerebro es perezoso. No es que Marta sea perezosa, no es que Juanita sea perezosa, no es que Inmaculada sea perezosa, no es que Ana sea perezosa, Isadora, no, no es que usted sea perezoso, es que por naturaleza el cerebro es perezoso y por esa razón tenemos que trabajar esos siete pasos para dominar la pereza. Pero vamos por partes. Entonces, a ver. Me da el favor. Carajo, necesito que me vayan escribiendo qué van aprendiendo. Marta, ayúdame, por favor, a trabajar hoy en este día. Me preguntan por acá, ¿qué día es hoy? Mujeres, hoy es el día número 32 del reto de 45 días. ¿Cuál es el título, Maribel? El título es La Evidencia, La Evidencia No Cambia Lo que Piensas. Marta, Juanita, Inmaculada, Isadora y todas ustedes tienen la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Tienen un trastorno compulsivo, obsesivo. Su cerebro está dañado. Sus redes neuronales sufren de apatía cerebral. están enfermas porque ya está comprobado científicamente que la depresión es un trastorno cerebral. eso ya está comprobado científicamente. Pasó de ser una maldición que pensábamos que era un espíritu maligno que se apoderaba de nosotros y que estábamos en una guerra espiritual y que entonces el diablo se había entrado y todos los demonios malignos se habían entrado a nuestra mente y que entonces estábamos en manos del espíritu maligno y que ese espíritu maligno nos estaba acechando a hacer cosas malas y a vivir dentro del maltrato y a vivir con hombres que nos gritaban y que nos maltrataban y con hombres que eran avaros y hicimos una lista. Listo. Resulta que eso, si lo miras desde el punto de vista espiritual, yo tengo evidencias de que no es una guerra contra carne y huesos sino que esto es una guerra espiritual y hay maldiciones que son generacionales y esto es desde el punto de vista espiritual. Oración para romper toda clase de ataduras. Señor Rey soberano, tu gloria domina la tierra, tú tienes poder sobre todas las cosas, porque todo está bajo tu dominio, tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador y todo lo que usted quiera a nivel de oración. Y oramos y todo yo puedo en Cristo que me fortalece y Dios me dio un espíritu de poder, amor y dominio propio y yo puedo y Cristo puede y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso a veces no nos funciona pero no es que no funcione esto, yo sí quiero decirte que yo creo en la oración y funciona en la oración. El problema está en que el vehículo que es mi cerebro ya está dañado. Dios mío, ¿cómo te lo hago entender? Ok, la oración me sirve, sí, pero si el dedo se quiebra físicamente, se quiebra, ¿dónde voy? voy al médico para que me ponga una fractura, pues para que me ponga un yeso, me cure, me ponga en la penicilina para que no me dé infección y me hago una terapia física porque el cerebro que es como el dedito mío está fracturado y tengo que pedir ayuda para que me arreglen el vehículo. Es como si yo no tengo gasolina, como si un carro no tiene gasolina, a punta de oración no lo va a llenar de gasolina, no llena a punta de oración, no funciona porque el vehículo necesita físicamente gasolina para poder que prenda. Entonces, tenemos que entender que las dos cosas funcionan, al Señor Jesús, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ayúdame Señor para que yo encuentre la próxima gasolinera lo más pronto posible porque si no me quedo en mitad de carretera, a 10 kilómetros, a una milla, dos millas, a tres millas sin gasolina y mi vehículo no va a funcionar y yo me muero del miedo quedándome sola en la mitad de la carretera. Por favor, Señor, ilumina mi alma, mi espíritu y todo mi ser, mándame todos los ángeles, los doce ángeles para que me cuiden por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda con el poder de la sangre de Cristo, cúbreme Señor, mándame a la Virgen María acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, ilumíname Señor, bendíceme para que yo encuentre una gasolinera lo más pronto posible antes de que me quede sin gasolina porque si me quedo sin gasolina mi vehículo no lo mueve nadie. dame entendimiento Señor, ábreme el razonamiento, hábreme, ábreme mi discernimiento para discernir cuando ya se me acabó la gasolina y tengo que volverle a echar gasolina a mi vehículo porque yo necesito tener gasolina para poder mover este vehículo que es mi cuerpo, mi cabeza, mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi alma y todo mi espíritu Señor, ayúdame. esto es todo un proceso, esto es todo un proceso, esto es una combinación. Mira, una de las cosas que el ser humano, el ser humano, lo que más desea su motivación más grande es poder tener salud mental, poder tener salud en su cuerpo, poder tener salud en su alma y en su espíritu, es esa salud que nosotros estamos buscando y no importa qué edad tengamos, no importa. Entonces, voy a ir entendiendo, la evidencia no cambia lo que piensas. ¿Por qué? Porque el cerebro es así, el cerebro es llevado de su parecer, el cerebro, el cerebro de todos los seres humanos es perezoso por naturaleza, no es Juanita que es perezosa, es que el cerebro de todos los humanos es perezoso porque a él no le gusta aprender cosas nuevas porque desgasta mucha energía, por esa razón él las automatiza en un hábito, entonces tú adquiriste el hábito de la depresión, tú adquiriste el hábito de la ansiedad, tú adquiriste el hábito del desánimo, tú adquiriste el hábito de la pereza, tú adquiriste el hábito de la desmotivación, por lo tanto tenemos que volver a reprogramar esos hábitos y hacer que el cerebro nos preste neuronas, nos dé motivación para poder cambiar esos programas, entonces para que luego, hola Isadora ¿cómo estás? qué gusto verte, para que luego que tú hagas esas modificaciones de transformar la depresión, transformar la ansiedad, transformar la rabia, transformar ese trastorno obsesivo compulsivo ese maltrato emocional que tienes para transformarlo requieres hacer unos cambios, requieres mover unas tuercas, requieres echarle gasolina a tu cerebro para que pueda tomar acción y funciona la oración, la oración funciona acompañada de acción porque yo voy a ir sin gasolina y voy a irme 10 millas y el carro no está sino para voy a hacer este ejemplo cuando ya se me va a acabar el carro a mí perdón cuando a mí ya se me va a acabar la gasolina yo llego y miro y digo faltan 75 millas para quedarme sin gasolina yo le hago yo le hago una pregunta a usted si yo sé que me faltan 75 millas para que se me acabe la gasolina y yo digo no yo voy a confiar en que Dios me va a ayudar y Dios es muy lindo conmigo y yo voy a ver si encuentro por ahí una gasolinera y se va confiado y resulta que usted se metió en una carretera donde en las próximas 100 millas no hay gasolinera y lo digo porque yo lo he vivido yo lo he vivido y entonces me metí en una cosa que se llama el turpay turpay o el parway que es una es una una carretera donde hay muchas vías es una carretera de alta velocidad y es una carretera donde en las próximas 100 millas y antes de meterse al turpay dice un letrero dice en las próximas 100 millas no hay gasolineras no hay servicios y yo entro a ese parway y a los 75 millas se me acaba la gasolina esto es problema de dios esto es que usted es muy de malas esto es que usted trae una maldición encima es que le pasan cosas horribles es que luego se quedó en la carretera a mitad de camino en una autopista de alta velocidad donde no para nadie porque ahí el que pare se lo lleva el carro hay un accidente porque acuérdense que cuando uno va manejando si usted maneja y mira hacia allá el carro se va hacia allá entonces la gente maneja directo y como van a una velocidad de 100 millas no hay tiempo de mirar y usted se queda ahí y de ahí resulta que hay un bosque y en ese bosque aparece un oso y se la comió no pues estoy siendo trágica obvio y en ese bosque otro venía borracho y no miró bien y se fue y se accidentó y se murió y entonces resultó no, no se murió se quedó con los brazos cabeza y todo en el hospital así cruzada inmóvil en estado de coma eso es una maldición que maldición Dios tan malo con usted yo me entiendo como Dios me hace esto y Dios que yo yo Dios y metemos a Dios hola hola mi amor como está mi vida mi vida le puse el teléfono para que pida cita del ontólogo no amor hay que hacer eso no señor hay que hacerse limpieza de dientes perdón que estaba haciendo el taller estaba haciendo el taller amor bueno esto lo tengo que contar trágico porque la evidencia no cambia lo que piensas o sea tú estás enferma tú estás en depresión tú tienes un trastorno obsesivo compulsivo y vienen y te lo dicen alguien te dice mira tú estás enferma tú tienes un problema neuronal vaya donde el neurólogo vaya donde el psiquiatra vaya donde el psicólogo vaya donde una coach vaya donde un terapeuta busque ayuda y la persona dice no yo creo que me estás ofendiendo yo creo que me estás ofendiendo y me estás faltando al respeto diciéndome esas cosas yo no soy así ¿por qué? porque el cerebro no le gusta al cerebro no le gusta que lo confronte no le gusta que le digan sus defectos no le gusta porque para él es una protección que él tiene de los de la historia de su infancia él aprendió a protegerse de esa manera por lo tanto para él él no está enfermo él lo que tiene es un mecanismo de supervivencia cuando yo entendí eso y hay muchas cosas y hay muchos traumas que yo tengo y yo los escondo con la negación y entonces yo digo no mira si alguna persona confronta y no coincide con mis creencias y me siento juzgada criticada con respecto a esa identidad yo lo lo deliteo yo lo borro de mi vida yo lo saco de mi vida yo me enojo y me voy para donde otra persona que sí esté de acuerdo con mi manera de pensar pero eso está científicamente comprobado vuelve y juega no lo digo yo lo dice la neurociencia es insoportable para el cerebro sentirse juzgado es insoportable para el cerebro sentirse juzgado entonces usted que se está sintiendo juzgado porque otro le dijo que tiene un trastorno obsesivo compulsivo es normal porque el cerebro odia que lo juzguen y lo critiquen porque usted estableció esa manera de comportarse como una protección para poder sobrevivir en un ambiente de maltrato lo que pasa es que ahora ya usted es adulto usted ya no es el niño que lo maltrataba el papá ya no es el niño que lo abandonó la mamá ya no es el niño pequeñito de siete años usted es un niño pequeñito de siete años encerrado en un cuerpo de una mujer de cincuenta y cuatro o de un hombre de cuarenta o de un hombre ya viejo por lo tanto nos tenemos que reprogramar y ya deja de ser una maldición porque la oración sí sirve porque yo le digo al espíritu santo que me ilumine para que me dé discernimiento que es distinguir entre una cosa y la otra me faltan gasolina y en setenta y cinco millas se para el carro sí o sí cómo me voy a meter a una autopista de cien millas donde no hay gasolineras eso se llama brutalidad falta de discernimiento falta de entendimiento y se llama burrada donde voy a resultar en un accidente sin carga de batería no tengo batería porque si no tiene gasolina no le prende la batería se me descarga el carro y nadie me va a socorrer me morí y después dije que fue una maldición eso no fue una maldición eso fue burrada ignorancia y una de las cosas más grandes que tenemos los seres humanos es que somos ignorantes por esa razón estamos aquí educándonos he dicho caso cerrado eso es lo que yo entiendo como que la evidencia no cambia lo que piensas ¿le quedó claro María Inelda? o vuelvo y se lo repito esto es de repetición muchachas esto es de rutina diaria esto es de todos los días machacar y 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 repetir y repetir hasta que algún día mi bello y hermoso cerebro entiende y dice oh me cayó el 20 si hoy te cayó el 20 yo le doy gracias a Dios por mi disciplina por mi persistencia y porque yo sé que educarte lleva un proceso porque yo sé que tú inviertes más fácil mil dólares en este celular que mil dólares en un entrenamiento conmigo ¿te parece que es más importante el celular que venir a donde mí y decirme María Inelda listo ¿qué tengo que hacer para reprogramar mi ADN cuántico? ¿cuáles son los pasos que yo tengo que seguir? ¿cuáles son esas siete cosas para dominar la pereza mental? y no es pereza tuya es del cerebro y entonces dígame ¿qué tengo que hacer? y como nos entrenamos y listo yo estoy dispuesta ¿qué tengo que hacer para activar mi imaginación? dígame ¿qué tengo que hacer para pensar en los beneficios? ¿cuáles son los beneficios de que tú no tomes decisiones de meterte en una ruta de 75 millas sin gasolina? ¿y cuáles son los beneficios de que antes de tomar una decisión tú mira las consecuencias? a ver no espérate la mujer del futuro mía tiene 100 años la mía tiene 100 años por lo tanto la mujer del futuro ya existe y yo no la puedo matar en una autopista por falta de gasolina porque tomé una mala decisión entonces yo voy a pensar en los beneficios el primer beneficio de pensar que tengo que organizar mi gasolina es que voy a llegar a 100 años larga vida larga duración esa mujer del futuro me está mandando mensajes y me está activando el sistema de recompensas y me está diciendo a ver usted tiene la opción de quedarse sin gasolina en las próximas 75 millas tener un accidente y molir de un estado de coma por accidente motovilístico o porque se la comió un oso usted que quiere ay no yo me quiero mejor ir a la mujer del futuro entonces antes de tomar una decisión voy a pensar en los beneficios ay si bueno listo eso es lo que yo te voy a enseñar en el coaching que vamos a hacer en el mastermind ya está Isadora ya está Marta ya está Ana ya tengo tres mujeres que vamos a trabajar en eso Isadora hay que invertir en el principal activo que tenemos exactamente hay que invertir en el principal activo que tenemos no nos podemos quedar hola Ana como estás que rico que estás aquí Ana también va a entrar al mastermind Isadora también va a entrar al mastermind Marta también va a entrar al mastermind tenemos que invertir en nuestra mente van a aprender a mantenerse en el aquí en el ahora es fácil no no es fácil ahorita yo estaba en odontología me estaba haciendo limpieza y había un avisito que decía apagar el celular ustedes no saben lo que yo sentía porque yo también tengo un trastorno obsesivo compulsivo en mi cerebro yo también tengo una enfermedad en mi cerebro soy demasiada obsesiva y ansiosa ay no yo lo reconozco ay no yo sé yo sé pero lo estoy trabajando entonces cuando no tengo el celular me va dando como una cosa así como tranquila manténgase en el aquí y en el ahora tranquila respire profundo y tome agua tranquila vamos a aprender a establecer un mundo paralelo mujeres yo les tengo que enseñar como crear un mundo paralelo como esa cuántica gracias a Dios existe la cuántica no es algo que yo me imagino es que la física cuántica existe y está comprobado científicamente que nosotros tenemos el tiempo realmente no existe es una ilusión pero hay que entenderlo de esa o sea tengo que mostrarles digamos cómo funciona y vamos a establecer metas alcanzables para que trabajemos en la rutina diaria que es lo que nosotras hacemos en el grupo agendar y organizar para que nuestra vida todo el día sea un arco iris yo tengo tiempo para todo para todo tengo tiempo y sobre todo ser un ejemplo porque el cerebro aprende cuando yo soy un ejemplo si yo soy un ejemplo mi cerebro dice a Marimelda es bacano porque Marimelda está sirviendo de ejemplo a las muchachas para que las muchachas puedan reprogramar entonces si yo me reprogramé tú te puedes reprogramar y de esa manera mi cerebro me da credibilidad y me presta neuronas para que yo lleve a cabo todas las acciones necesarias para reprogramar mi ADN cuántico ha sido un placer mañana nos vemos con la ayuda de Dios he estado muy ocupada espero la llamada tuya Juanita inmediatamente cuelgue este taller me llamas porque necesitamos reprogramar tu ADN cuántico y las que están interesadas en participar en el Mastermind de los 7 pasos para dominar la pereza aquí estoy presente y combatiente hasta luego que estén muy bien me escribes que aprendiste cuéntamelo todo porque quiero hacer este video de 30 minutos chao chao